Hola a todos y todas, ¿cómo están? Hoy tenemos un tremendo invitado a los estudios de TNT Sports. A propósito de la participación de Colo-Colo en Copa Libertadores, tenemos a alguien que conoce de la gloria eterna continental. Estamos con Gabriel Coca Mendoza. Gabriel, bienvenido a TNT Sports. Hola, muchas gracias. Algo sé, algo sé de esa Copa Libertadores. Algo sé, sabe mucho con lo demás. Un gusto tenerte acá, por supuesto, en TNT Sports, en tu casa también. Y bueno, a propósito de esta semana, hemos tenido mucho fútbol, hemos tenido mucho fútbol relacionado a lo que son la Copa Libertadores-Colo-Colo en este partido, en la bombonera, ¿cierto? Donde viajaste. Pudiste viajar, pudiste viajar con los hinchas, desde la salida de Santiago, que incluso te encontraste con Bartichotto en el aeropuerto. Eso no estaba planeado. No, 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 no estaba planeado. De hecho, yo cumplí un sueño, como lo he dicho en varios medios y en varios lados, es que yo siempre dije que si no hubiera sido jugador de fútbol ni mi jugador de Colo-Colo hubiera sido Guerrero. Y creo que este fue un sueño cumplido. Fue una invitación claramente por los 32 años de nuestro aniversario. Y era celebrarlo en Argentina, yendo a un partido frente a Boca y recordando ese partido memorable para ese año del 91. Y agradecido por estos indios, por el mundo, que tuvieron la deferencia de invitarme para celebrar y conmemorar estos 32 años, a lo cual se agradece mucho y no lo hizo la institución ni los dirigentes, que ellos son los que deberían haber hecho este pequeño y gran detalle. Pero es un detalle que se disfruta porque también, hay que recalcarlo, lo viviste desde la galería misma, donde estaba muy lleno de hinchas de Colo-Colo. Más de 6.000 hinchas se estima que incluso viajaron, que cruzaron la cordillera para un partido que podría haber sido muy histórico, pero ya el solo hecho de jugar en la bombonera, de plantarse ante en este momento el campeón de Argentina, es un partido especial. Sí, yo siento que la realidad fueron, había como 7.000 chilenos, donde andabas te encontrabas con hincha Colo-Colo en el obelisco, increíble, yendo al estadio fue maravilloso, y poder vivirlo donde las papas queman, como digo yo, fue extraordinario. Yo andaba de guardaespaldas con la María Colo-Colo, imagínate, la María Colo-Colo tiene 88 años, y así uno va conociendo historia de la gente tan sacrificada y que hace esfuerzos increíbles para poder apoyar al popular y apoyar a Colo-Colo en esta instancia, es maravilloso y no tiene precio. Creo que ver emociones encontradas, estar mirando el partido, gritando y cantando y recordando jugar, recordando el momento en que nosotros nos tocó vivir ese año 91, al mejor boca de la historia que dicen, pero que lamentablemente no lograron lo que ellos querían, habían eliminado a Flamengo de Zico, con un Batistuta, La Torre, Walter Pico, que eran los mejores jugadores en ese momento, imagínate después, por lo que fueron figuras y leyendas en algunos equipos y referentes en el equipo europeo, pero que apareció este Colo-Colo con un hindo en el pecho que en realidad ese hindo impregnó lo que es Colo-Colo, lo que es garra, sentimiento, coraje y poder sacar adelante un título internacional que ningún otro equipo chileno lo ha podido lograr pasando 32 años, de verdad que es increíble. De hecho tú mencionabas, hablabas de esta garra, de este ímpetu también y coraje que tiene que tener el jugador de Colo-Colo, que en esa época se pudo haber demostrado, se demostró en cancha, y que ahora vimos una actuación de mucho jugador joven también en el partido, vimos mucho joven que se plantó ante Boca Juniors en la bombonera, en una bombonera repleta, sabemos que el estadio se repleta de gente, separaron a estos jóvenes a dar cara, como se dice, al campeón de Argentina. Sí, pues son otras generaciones, son otros ideales también, hay un sentimiento diferente, en esa época era jugar para quedar en la historia de América, como así fue, no pensabas en dinero, no pensabas en tener mayor fama, ni egos, nunca hubieron egos de por medio de ninguno de nosotros, ni quién era mejor, ni quién era el que aparecía más en la prensa, como en la altura que, como en estos tiempos. Y este Colo-Colo es otra cosa, este Colo-Colo, uno mirándolos de ahí y gritando y cantando, es como que falta esa garra, ese coraje, de que si vas perdiendo, seguir luchando, seguir entregándote por completo, de seguir entregándote por una camiseta, por una institución en la cual no se ve, no se nota, no está ese atrevimiento futbolístico, no está esa jerarquía de cada vez que tenés la posibilidad de poder, que se crea la posibilidad en todo lo que tenés que hacerlo, porque si no después te pasan la cuenta y vas a perder o te van a hacer un gol. Y así fue. Además con un equipo más bien discreto que las potencias que antiguamente existían con Boca. Y creo que en ese sentido nos hemos farreado la posibilidad de poder sacar buenos resultados a nivel internacional. Así pasó con Monoca y ahora pasó con Boca. De hecho, son estos jugadores jóvenes, lo recalco de la juventud, porque, Joca, tú tenías, si no me quedo, como 23 años. Yo cumplí, maravilloso, el mejor regalo de mi vida de cumpleaños fue haberle ganado a Boca en el Monumental el día de mi cumpleaños, que cumplí 23 años. 23 años y se habla también de... No, 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 la gente no saque cuenta. Yo creo que hay que sacar la cuenta, pero por el aniversario de Colabulo, claro. Pero justamente son 23 años en los cuales estabas en un plantel que venía de ser bicampeón y que siente de alguna forma que tenían esa presión o que decir, no, si no ganamos la Libertadores es un fracaso porque tenían el plantel para hacerlo. Yo creo que... Yo siempre digo que estas son generaciones que se juntan una vez cada 15 años, cada 32 años, en el caso nuestro, porque fue la mezcla perfecta, porque había jugadores jóvenes como uno y que yo venía de refuerzos... Yo dije que veníamos tres refuerzos solamente para Colabulo, que fue Pato Yaño, que era la contratación bombástica de ese año, Lucho Pérez, que no jugó ningún partido el Chico Pérez, pero se jugó el partido más importante de su bici y quedó marcado con dos goles. Entonces, Chico Pérez, lo único que hiciste es dos goles, Chico Pérez, así que no te agrandís en la final. Y el otro fui yo, que yo venía de O'Higgins y que venía con ganas de comerme el mundo. Entonces, ese equipo ya venía conformado de una eliminación con Vasco da Gama por penales en el año anterior, en el 90, que quedaron eliminados por penales en el Estadio Nacional. Entonces, ya se conocían perfecto. Y estos refuerzos, verdaderos refuerzos... No, ya no, no es para tirar nada. No, no lo digo. Fueron como piezas que llegaron así al engranaje perfecto, donde el motor estaba funcionando bien y había que hacer esto para ajustarlo. Pero cansamos súper bien. Era como que yo había estado todo bien, además con la identificación. Yo cuando veo fotos del 91, es como que yo tenía el corte de la basenica aquí, y el pelo para atrás, donde el pato estaba flaco, y yañe, pato por la... Pero era la mezcla perfecta. Y estos equipos son muy difíciles después de que vuelva a haber un equipo así, a excepción del 2006, por ejemplo, o el 97 con Benítez, que también llegaron a la semifinal de Comalertadores, el 2006 con el Viche en la Sudamericana. Entonces, es difícil de encontrar. Pero los jugadores jóvenes ahora no hay que cargarle tampoco la mata, porque creo que en este sentido a los jóvenes se les está llenando de una presión extra que ellos no la esperaban. Y que no buscaban tampoco. Y que no buscaban, porque los refuerzos realmente están todos lesionados, están todas afuera. Entonces, estos jóvenes asumieron una responsabilidad que no les ha tocado y que no les tocaba, porque ellos tenían que haber ido madurando desde a poco, entrando con pocos minutos, jugando a poco, un tiempo, segundo tiempo, pero les llegó, pum, y tuvieron que asumirla, y la están asumiendo, y creo que en ese sentido les queda mucho aprendizaje todavía. Y es una anécdota de 1991 de esta Copa Libertadores, este plantel, donde los refuerzos calzaron bastante bien, pero había también, me imagino, un muy buen ambiente en la interna, hay muchas anécdotas también que pueden haber ocurrido. Yo te quiero comentar por una que tocó, ¿cuál de todas? Las que se pueden contar. Mirko Yosic, todos se pueden contar. Mirko Yosic, en este lugar de concentración, que usted tenía en La Leonera, en Camino Pirque, si no me equivoco. No, 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 La Leonera en Granero, en Escodegua, hacia arriba, la cordillera. Arriba a Escodegua. Sí, en sexta región. Vecino mío, al lado Granero. Al lado Granero. Sí, conocía perfecta esa zona, la conocía perfecta, conocía todo lo escondido. No, mentira. Pero en este lugar, cuenta Mirko, que en una concentración precisamente, él llegó a su pieza. Ah, los comandos, los comandos. Y no encuentra su colchón, no encuentra la ropa deportiva, y el primero que apuntó, Coca Mendoza. No le dijeron, ojo. Y ojo que llama a alguien de su staff para que cite una reunión. Y usted tenía físico al otro día temprano. O sea, lo llama y está enojado. o se hacía como el que estaba enojado cuando había eso. No, lo que pasa es que el último día de la pretemporada siempre atacaban los comandos. Y los comandos eran que todas las habitaciones se quedaban en la escoba. Pasaba un un tornado. Un tornado. Entonces justo en la habitación de Mirko quedó un colchón alrededor de un pino, la frazapa con los pavos reales, la ropa de él en la piscina. Entonces dice, ya, ¿qué muchachos? Dice, ¿quién fue? Y todo el loro le dice, ¿fue su hijo? Ah, Gabriel fue, dice Gabriel. Y ahí quedó claro quién era el hijo de Mirko. Ah, Gabriel fue. Fueron a vernos y estaba un poco enojado, pero bueno, la historia dice que cuando nos fue a buscar, eso está en el libro, no está. Y también comenta que él hacía este papel de que tenía que enojarse porque... No, pero era enojón. Era enojón. Pero por ejemplo le decía después incluso en una entrevista, no, pero igual el ambiente era tan bueno que se agregaba. El ambiente es extraordinario porque en esa copa de libertadores, independiente que no existe todo esto, los medios, los podcasts y los programas de televisión y esta cuestión del teléfono que ahora quizás cuántas cosas no hubieran, anécdotas más hubieran pasado. Existía el diario y la radio y así todo, por ejemplo, era hablar de puro Colo-Colo todo el día y de los jugadores, pero nunca existió esa envidia y ese ego de que yo soy más que tú o que yo jugué mejor que tú. Siempre era todo lo mismo y el que salía de ese camino llegaban los más grandes como el Chano, Morón, Dabroski, Ormeño y te llamaban a terreno. Decían, oye, pendejo. En esa época no era pendejo, ¿cómo ahora hay pendejo? Oye, cabrón, culiado, nosotros estamos enfocados en esto, este es nuestro camino, es Copa Libertadores, enfócate porque si nosotros estamos a pescar y estamos a pegar una, disculpando, nos vamos a pegar la raga, eran como papas, eran como los hermanos mayores y sin duda fue así. Entonces, nunca hubo, no nos desenfocamos de lo que era nuestro objetivo principal que era la Copa Libertadores porque nosotros cuando llegamos a La Leonera, a la pretemporada, la conversación y el enfoque desde un principio fue, ¿qué vamos a lograr con esto? Vamos a ganar la Copa Libertadores, la vamos a ganar, con certeza, lo decretamos, ahora decimos decretamos, nos ponemos a ese objetivo, ganar la Copa Libertadores, ganar la Copa Libertadores, y así fuimos paso a paso pero teníamos claro que nuestra Copa iba a ganar nuestra. Una gesta histórica bueno para recordar y ya, Coca, agradeciendo también tu tiempo, tu disposición que has tenido con TNT Sport, también entregar finalmente un mensaje, un mensaje no solamente para el jugador de Colo Colo, sino a este jugador joven que tú dices de repente carga con una presión que no debería tener, ¿qué mensaje le darías tú a estos jóvenes que quieren demostrar pero a la vez cargan con una presión que de repente corta el proceso evolutivo que deben tener? ¿Cuál sería el mensaje para estos jóvenes que están ahí en Colo Colo? Bueno, siempre se dice que los jóvenes tienen que tener un sueño y el sueño principal es ser futbolista profesional. Para ser futbolista profesional lo primero que tenés que hacer es jugar y el tren dice que el tren lo de debutar es lo más fácil debutar en el fútbol profesional pero el tren sigue corriendo, lo difícil es mantenerse y yo creo que en cualquier orden de cosa y creo que los jóvenes tienen que entender de que cuando tienen la posibilidad y tienen la oportunidad de ser titulares es agarrar la camiseta y no soltarla más y sobre todo en la institución más grande de Chile de Sudamérica y del mundo como digo yo que es Colo Colo tienen que agarrarla y no soltarla más chicos porque eso es lo que ustedes quieren no piensen en dinero fama mejor auto mejor casa eso va de la mano eso va después primero pensar en jugar primero en ganar cosas con la camiseta y todo lo demás viene de arrastre pero lo principal es ser titular y demostrar que por qué estoy en Colo Colo por qué soy titular y por qué quiero ganar cosas con la garra con la pachorra con el sentimiento que requiere eso y ver también que este es el equipo del pueblo el equipo de la gente sacrificada esforzada que junta peso a peso para poder seguirlo a todas partes del mundo en esta época ahora me tocó vivirlo a mí en Argentina y viviendo en la garra blanca y viendo un montón de gente señora de 88 años como la María Colo Colo que a mí me saco el sombrero con la María Colo Colo con una organización de gente que por si por si no recibiera nada a cambio lo organiza de tal forma para que puedan asistir y podamos vivirlo desde una mirada distinta así que piensen en eso piensen en esa gente piensen en esa persona piensen en el que se levanta a las 5 de la mañana y se acuesta a las 11 de la noche aunque parezcan frases clichés pero ustedes la profesión de ustedes solamente es jugar entrenar 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 para poder tener la posibilidad de demostrarle a esa gente y defender la camiseta más grande de Chile en el mundo palabra autorizada entonces de Gabriel Coca Mendoza te agradecemos tu tiempo tu disposición y bueno a esperar que ese sentimiento se impregne también en los jugadores jóvenes de Colo Colo queda tiempo queda mucha oportunidad también para estos jóvenes para que puedan hacer su debut y como no poder ayudar en este caso a la institución de Colo Colo muchas gracias Coca y esto fue entonces es una nueva entrevista acá en TNT Sports muchas gracias